La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tu misericordia eres Cada mañana al despertar Sé que en Ti puedo confiar Besos fiel por Tu gran fidelidad Porque Tú eres Padre Luz Porque Tu justicia Justicia Eterna es Ella me deleitaré En Tu verdad caminaré Por Tu senda de justicia Y amén Porque Tú eres Padre Luz Porque para siempre Tu misericordia eres Cada mañana al despertar Sé que en Ti puedo confiar Besos tienes por Tu gran fidelidad Séptimo día Hoy tráeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial Y sumérgelas en mi misericordia Estas almas son las que más lamentaron mi pasión Y penetraron más profundamente en mi espíritu Ellas son un reflejo viviente de mi corazón Compasivo Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura Ninguna de ellas irá al fuego del infierno Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte Jesús misericordiosísimo Cuyo corazón es el amor mismo Acoge en la morada de Tu compasivo corazón A las almas que veneran y ensalzan de modo particular La grandeza de Tu misericordia Estas almas son fuertes con el poder de Dios mismo En medio de toda clase de aflicción y adversidades Siguen adelante confiadas en Tu misericordia y unidas a Ti Cargan sobre sus hombros a toda la humanidad Estas almas no serán juzgadas severamente Sino que Tu misericordia las protegerá en la hora de la muerte El alma que ensalza la bondad de su Señor Es por Él particularmente amada Estás siempre al lado de la fuente viva Y saca gracias de la divina misericordia Padre Eterno Mira con misericordia a aquellas almas Que glorifican y veneran Tu mayor atributo Es decir, Tu misericordia insondable Y que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús Estas almas son un evangelio viviente Sus manos están llenas de obras de misericordia Y sus corazones desbordantes de gozo Te cantan, oh altísimo, un cántico de misericordia Te suplico, oh Dios, muéstrales Tu misericordia Según la esperanza y la confianza que han puesto en Ti Que se cumple en ellas la promesa de Jesús quien les dijo A las almas que veneren esta infinita misericordia mía Yo mismo defenderé como mi gloria durante sus vidas Y especialmente en la hora de la muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació en la Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén La vida eterna Te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amarísimo Y por nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su amor Por nuestra pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su amor Por nuestra pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su amor Por nuestra pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su amor Por nuestra pasión Por nuestra pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su amor Por nuestra pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero 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 Amén. 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 la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. El alma y la divinidad de tu amadísimo vivo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, del donadísimo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión dolorosa de Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en vos. Misericordia divina, que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda vida y felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la persona del perro encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del santo bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores emprendidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia divina, fuente de felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inacotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos. Sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.